Ok. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Eduardo. Hoy vamos a hablar del, bueno, la última clase de este primer módulo. Vamos a hablar del plan anual de calidad en salud. Esto ya es consecuencia lógica de lo que ya hemos hablado del ciclo de PEBA. Hemos ido hablando de indicadores, hemos ido hablando de la normativa. Entonces tenemos los insumos necesarios para poder hablar de un plan anual de calidad en salud. Una vez que hemos hecho un diagnóstico situacional de nuestro establecimiento de salud. Pues si no, ¿de dónde voy a sacar el objetivo al cual tengo que llegar? Mis objetivos específicos, mis indicadores de medición para llegar a sus objetivos específicos, mis metas y obviamente los procedimientos para los cuales voy a llegar a esas metas. Entonces, de eso se trata el plan anual de calidad en salud. El marco legal que ya hemos visto las dos primeras clases de este módulo, está el artículo 5 de la ley 3131 de sus decretos reglamentarios 28.562, que habla de la gestión de calidad, que dice que la gestión de calidad de los servicios de salud es inexcusable para los médicos en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. En sus tres subsistemas, su sistema público, seguridad a corto plazo y privado sin y con fines de lucro. Está la constitución política del Estado, están las normas del PRONACS en el manual de evaluación y acreditación en el estándar de gestión de calidad bajo resolución ministerial 0090, 26 de febrero del 2008. Está el plan departamental de salud, en el caso de Tukisaca, está el decreto ley del código de salud del 78. Está el reglamento general de hospitales en su artículo 32, que habla de los manuales normativos, que todo hospital debe elaborar los documentos. Dentro de ellos está el inciso F, el manual de gestión de calidad. El plan anual de calidad en salud, vamos a tomar como matriz, es la matriz FODA o DAFO, como quieran llamarle. Vamos a tener una clase exclusivamente de la elaboración de la matriz FODA o DAFO. Por ejemplo, son ejemplos de factores internos en fortalezas, establecimientos de salud de primer y segundo nivel acreditados, como compromiso de la gestión municipal a nivel de los DIMUSAS, direcciones municipales de salud, en este caso de Sucre, comités de calidad conformados con la coordinación de red de hospitales, gestores de calidad designados a nivel distrital y hospitales capacitados en la PRONAX, bueno, perdón, no es en la PRONAX, es en la PRONAX, hospitales con manuales de gestión de calidad, etc. Son ejemplos de fortalezas para llevar un plan anual de calidad de una red o de un de sedes que se va a extrapolar también a nivel de los establecimientos de salud. Hay debilidades, por ejemplo, altas direcciones de instituciones y hospitales que no priorizan la gestión de calidad. Hay muchos directores que no entienden y no van a priorizar la gestión de calidad en salud. Tenemos hospitales de segundo y tercer nivel que no están acreditados. No se ha acreditado ni el 2020, ni creo que el 21, por la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. Obviamente sí se han debido habilitar. No se realiza una vigilancia activa de los problemas, quejas, sugerencias a los pacientes por este problema que, acabo de decirles, no se implementa estrategias de mejora continua con los resultados de auditorías, autoevaluaciones en los hospitales y redes de salud, deficiente aplicación de procesos y protocolos de atención a servicios. Los factores internos dependen de nosotros el que los podamos modificar. En un análisis FODA, las fortalezas y las debilidades se debe a los factores internos, factores inherentes a la institución o al establecimiento de salud. Pero ahora vamos a dar los factores externos que ya no dependen el poderlos modificar, pero sí adaptar para poder disminuir las amenazas y aumentar las oportunidades. Dentro de las oportunidades, por ejemplo, hay alianzas estratégicas con las universidades, con el defensor del pueblo, en el caso de los defensores del paciente, gestión ante las direcciones municipales de salud para asignación de recursos, equipamiento, que por la ley de autonomías sabemos que todo lo que es primer nivel y segundo nivel de atención se debe a los gobiernos municipales, los terceros niveles a los sedes y los cuartos niveles donde hubiese recién a nivel del Ministerio de Salud directamente. En amenazas, uso de las quejas de los pacientes como desprestigio institucional y los programas del SUS en los medios de comunicación, incremento de la demanda de pacientes de otros departamentos en la implementación del SUS. No depende de nosotros la implementación del SUS, es a nivel central, pero podemos contribuir a que se implemente mayor establecimiento de salud desde el CEDES o desde el gobierno municipal. Una vez que se hace un análisis FODA, como factores internos y externos, esto lo hacen con el personal de salud por servicio, puede salir una lluvia de ideas y de ahí sistematizarlas, entonces ver qué factores y demás se tienen con grupos de trabajo. Hay otros métodos, el pareto, el esqueleto pescado, que eso lo vamos a ver como instrumentos de forma de hacer. Uno, el diagnóstico situacional y otros instrumentos de análisis de los problemas planteados en un diagnóstico situacional. Dentro de eso tenemos algunas actividades para ejecutar, por ejemplo, con los comités de gestión de calidad, trabajar con los comités en la vigilancia de quejas, en la mejora continua, en el enfoque de procesos, en las autoevaluaciones, en monitorear la calidad, por ejemplo, a través de los ciclos cortos de calidad. Y en cada nivel de comité, por ejemplo, el comité de farmacia y terapéutica, la auditoría de recetas, trabajar el uso racional de los antibióticos, habrá una monitorización de reacciones adversas, el de fármaco terapéutica, el fármaco vigilancia, trabajará por la calidad de la medicación, a pesar que dentro del SUS está el DINAME, está la ley del medicamento, etc. Dentro de los comités de auditoría médica, en realidad auditoría en salud, el objetivo será la mejora continua del manejo del expediente clínico, el buen diligenciamiento del expediente clínico, auditorías médicas, dentro del comité de referencia, será el monitoreo del sistema de referencia en el primer nivel, el de vigilancia epidemiológica, es donde más trabajo ha tenido ahora, aparte de las IAS, todo lo que ha sido la emergencia sanitaria por el COVID-19, los de vigilancia epidemiológica, han trabajado en bioseguridad, para que el personal de salud tenga los equipos de protección necesarios, ahora se está trabajando en la vacunación masiva, el de IAS obviamente ha trabajado común, porque es una infección, está dentro de las infecciones hospitalarias, aunque es una pandemia, el de manejo de residuos sólidos, con mayor cuidado, las bolsas rojas para elementos biológicos, las negras para comunes, las azules para elementos especiales, se ha tenido mayor cuidado, sobre todo en las salas COVID y salas de terapia en COVID. Segundo, una vez que se tiene el diagnóstico situacional, a través de un análisis FODA, una vez que se ha planteado qué actividades vamos a realizar, planteamos las estrategias para dar el cumplimiento de estas actividades y las metas que nos pongamos. Por ejemplo, una estrategia es establecer estrategias y acciones, desde gestión de calidad para la implementación en la red de salud, un azucre como ejemplo, para contribuir en la mejora de calidad de atención, en salud a los usuarios externos e internos, que son beneficiarios de los seguros públicos, y población en general. ¿Qué estrategias voy a tener? Monitoreo de calidad, auto-evaluaciones para una futura acreditación de los establecimientos de salud, estudios de satisfacción al usuario externo e interno en los establecimientos de salud, enfocar los procesos y procedimientos para el desarrollo de estas actividades, la implementación de la metodología de la mejora continua de calidad y de seguridad del paciente, que ya hemos hablado en anteriores clases, que todo este hospital debe tener un plan de mejora continua de calidad y seguridad del paciente del establecimiento de salud. Siguiendo lo que está en este esquema, el ciclo de DERIN o el ciclo PEBA, hacer la organización de la estructura del sistema de gestión de calidad en hospitales y en las redes de salud en los primeros niveles, y una vez que tienes todo eso, hacer una capacitación continua a los recursos humanos. Dentro de las actividades, se plantean, ya hemos planteado estrategias, ahora tenemos que plantear actividades de cumplimiento para esa estrategia y los resultados o las metas que vamos a cumplir. Les doy como ejemplo este cuadrito donde anotan sus estrategias, anotan las una, dos o tres actividades para alcanzar la estrategia y los resultados o metas. Por ejemplo, planteamos una estrategia, organización de la estructura del sistema de gestión de calidad a nivel departamental. Esto se dio como ejemplo a nivel de Chukisaca. ¿En qué actividad tenemos? Organizar los comités de gestión de calidad en los niveles de la red, o sea, tanto en primer nivel como establecimiento de salud. Se debe elaborar un plan anual de la calidad en salud. Se debe hacer una designación de gestores de calidad de acuerdo a normativa. Y es personal de salud que tenga un posgrado mínimo de más de 600 horas en gestión de calidad de auditoría médica, que sea acreditado por el Ministerio de Salud. O sea, todo un plan es para que haya gestores de calidad dentro del sistema acreditado. ¿Qué resultados tenemos en la primera actividad? Comités de gestión de calidad a nivel de hospitales funcionando de acuerdo a los reglamentos. En la segunda actividad, la coordinación cuenta con un plan de calidad en salud. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, estas son nuestras metas y cada actividad va a tener un indicador de medición. Ahora hablemos de la estructura organizacional. El reglamento general de hospitales nos da la estructura organizacional. nos da un AMAE. Se los he mostrado en las estructuras, creo, a nivel hospitalario, que está por el consejo. En algunos hablan directorio de hospitales, en otros consejo técnico-administrativo, el director del hospital, de él pueden depender el gestor de calidad, el planificador. Y en algunos casos, como yo les decía, cuando me tocó ser director del instituto psiquiátrico, recursos humanos dependían de la administración, que lo dicen en el reglamento, pero por operatibilidad, lo hemos hecho que dependa directo de dirección. Y los 10 comités de asesoramiento dependen de dirección bajo la coordinación del gestor de calidad. Tenemos un director de servicios de salud que va a la parte asistencial y un director administrativo que ve toda la parte administrativa y financiera. A nivel de la red, igual está la unidad de gestión de calidad, están los comités de calidad, los gestores de calidad. O sea, tiene que haber una estructura organizacional que nos da el reglamento general de hospitales. Lo mismo, vemos la segunda estrategia, que es capacitación continua. Se habla de talleres de capacitación a gestores de calidad en diferentes rubros, por ejemplo, farmacuvilancia, bioseguridad, epidemiología. Ahora, obviamente, en la actualidad, en la coyuntura actual, no se los puede reunir. Entonces, tenemos plataformas para el uso, el Zoom, el Google Math, etcétera, etcétera, etcétera. Y, obviamente, tenemos un resultado meta, que son talleres de capacitación y gestión de calidad, programas vigentes. La meta 100% gestores de calidad con conocimiento del PRONAX y programas de salud. Esa es una meta que se plantea una red de salud, que es la más importante dentro de Chuquisaca, porque prácticamente es de todo el municipio de Sucre. Igual, tenemos la implementación de la metodología de mejora continua de la calidad y seguridad del paciente. Una actividad es implementar la mejora continua de calidad a las auditorías médicas internas. El resultado, auditorías médicas internas realizadas en forma mensual por hospital. El monitoreo mensual de los planes de acción. Tenemos otra actividad, por ejemplo, implementar la mejora continua de calidad en las auditorías al recetario, al recibo recetario. En realidad, otra, el uso racional de medicamentos y antibióticos en hospitales de tercer, según tercer nivel. ¿Cuál es la meta? 15 auditorías de receta en forma mensual con un porcentaje de cumplimiento de criterios de la buena práctica de prescripción y dispensación. Deberíamos poner administración también, por enfermería, porque muchas veces pueden no tomar las reacciones que se pueda tener algún antibiótico. La meta, el cumplimiento de los criterios, más del 90% de auditorías de receta. Entonces, esa es la manera, sigue el cuadrito, la estrategia, las actividades y el resultado y meta. Ahora, hablemos de la estrategia de calidad utilizando el ciclo de Dering o el ciclo PEBA que hemos hablado el anterior miércoles en forma detallada. Entonces, el ciclo de Dering o el ciclo PEBA porque es planificación, ejecución, verificación y actuar. Habíamos dicho que la planificación es el diagnóstico situacional, la selección de los problemas, la priorización de los problemas, hacer un análisis de causa y efecto, definimos los estándares, primero definimos el objetivo, después definimos el estándar, hacemos otro cuadrito que incluso en sus tesis les sirve, hacemos el concepto del estándar, su indicador de medición, su escala de medición y la meta que me propongo alcanzar. La ejecución, o sea, ejecutar, es elaborar líneas de base, puede haber un llenado mensual de hoja de monitoreo, las hojas de auditoría médica, los formularios de autoevaluación para una futura acreditación son las hojas de monitoreo mensual, por si acaso. Se define el plan de acción, en la verificación vemos el monitoreo mensual, si hemos cumplido nuestra meta del indicador o no y se grafica el monitoreo mensualmente en base a histogramas o en base a las curvas. Se hace un cuadro de resumen de los resultados del plan de acción y obviamente se le hagan informes y en el actuar se mide el impacto de los ciclos de mejora continua mediante los gráficos. Obviamente primero vamos a proyectar si hemos alcanzado la meta de ese mes no pretendamos que en enero y febrero llegar al 80 o 90% que vamos a llegar en diciembre pero si tenemos que haber avanzado no sé un 20% mejor que el que estaba inicialmente y si no lo hemos hecho ¿por qué no lo hicimos? y replanteamos el proyecto por eso se llama ciclo en cualquier momento se puede parar y replantear y nos sirve para la toma de decisiones ahí por ejemplo está un histograma una gráfica de razones de las conformidades en auditorías médicas internas están los hospitales están cuántas conformidades porcentajes de cuántas conformidades han llegado en sus auditorías de ese mes y se hace una comparación en los diferentes hospitales se hace un plan de acción correctiva después de este análisis de los indicadores como está ahí conclusiones conformidades se observa que el expediente clínico de los tratamientos y demás y se hace una actividad se hacen los responsables se hace el cronograma y se hace la meta es un plan de acción correctiva de una auditoría X se hace el uso racional de los medicamentos es otro criterio otro estándar se ve las auditorías de recetas se ve la dosificación y se ve que no se haya ido a la citromicina al IMEPEMNEN a la moxicilina ácido clavular etcétera si no hemos agotado los de primera línea obviamente tratar de que no sean tratamientos empíricos sino con respaldo de resultados de antibiograma de cultivo y antibiograma a nivel laboral sobre todo en hospitales de tercer nivel que tenemos esos recursos y ahí vemos cuánto se ha hecho en enero y se ha llegado 76% en diciembre y si nuestro estándar estaba el 75% lo hemos cumplido si estaba el 80% no lo hemos cumplido falta 4% pero hay que ver por qué pero esto se hace una evaluación mensual por eso se habla de ciclos cortos de calidad o sea de una evaluación continua ahí está el enfoque de procesos de gestión la actividad y la meta entonces cada estrategia tiene sus actividades o su actividad y la meta de resolución ahora tenemos que saber trabajar el mapa de procesos por ejemplo en este ejemplo de cualquier hospital tenemos un proceso de gestión estratégica tenemos los procesos de apoyo ya vamos a partir por las necesidades de expectativas del paciente y vamos a terminar para lograr la satisfacción del usuario tenemos los procesos de atención omisional o sea el por qué está un hospital por ejemplo Santa Barra que es lo que vamos a en este mapa de procesos qué servicios tiene emergencias los servicios de hospitalización cirugía terapia intensiva consulta extena laboratorio farmacia y de diagnóstico de laboratorio e imaginología el paciente va a ingresar para obtener la atención de estos procesos con la expectativa de ser curado por eso podemos hacer estudio de percepción del paciente nunca se debe hacer el estudio de satisfacción al usuario acá que están en fichaje ese es otro error que se comete se llenan las encuestas acá se tendría que llenar las encuestas al salir del consultor porque ese es el verdadero estudio de satisfacción al usuario ciertos bancos cuando son atendidos tienen una un tablero electrónico pequeño que le puede poner si si ha sido bien atendido medianamente atendido pésimamente atendido y le dicen por favor llénemelo como ha sido atendido mide la satisfacción del usuario en algunos hospitales como en el gineco obstétrico hemos utilizado las caritas cuando la paciente se iba con alto hospitalario lo mismo se ha sido atendido adecuadamente medianamente o si no ha sido atendido adecuadamente había una cara feliz y una cara triste entonces llenábamos y podíamos por día al azar tener una percepción de la calidad de atención que se ha hecho diariamente o semanalmente eso está en los instrumentos los voy a dar durante el curso porque hay que compartir todas las experiencias ahora dentro de esto tenemos procesos de gestión estratégica tenemos una gestión financiera lo primero gestión de planificación para tener una gestión de suministros dentro de la gestión de calidad de vigilancia epidemiológica todos estos procesos van a influir en nuestros procesos de atención omisional pero necesitamos platita ¿no es cierto? entonces tenemos que tener procesos de apoyo gestión financiera gestión del talento humano que en la caracterización del tercer nivel se va a llamar a los recursos humanos ya no va a haber servicio de recursos humanos va a ser servicio de talento humano ya o sea gestión financiera porque tenemos que tener money pero también tenemos que tener recursos humanos motivados pero capacitados no podemos tener una enfermería general por ejemplo en servicios de trasplante renal o de diálisis renal o en procesos en salas de terapia intensiva o en salas quirúrgicas tienen que ser enfermeras capacitadas subespecializadas entonces tenemos podemos hacer convenios con universidades para abrir posgrados donde hay un nivel un nivel de pago por hospital o una rebaja importante que si obviamente la persona no aprueba el curso devolverá el curso al hospital por ejemplo sistemas de sistemas de información gestión de sistemas de información ya les he dicho el departamento de estadística archivo y estadística los mandaban a los castigados de los administrativos cuando deberían tener los mejores porque el sistema de información nos sirve para hacer una buena gestión hospitalaria y un buen sistema documental va a haber procesos transversales como la mejora de calidad tiene que haber un control interno varios hospitales tienen un control interno para ver que lo que pidan el papel higiénico los insumos el papel sea usado en el hospital y no creo que pase pero alguna vez lo pueden llevar a casa o que estén usando el papel para los trabajos de los hijos hay un control interno y tiene que haber un proceso transversal de seguridad del paciente hay programas ya un software para hacer este mapa de procesos el símbolo por ejemplo el cuadrado con ángulos circulares es el inicio un rectángulo es proceso y actividad tenemos el rombo que es de decisión es de documento hay software donde ustedes ya pueden poner el proceso les voy a hablar de la estructura que es normalmente la normativa el proceso flujo grama el resultado que pensamos tener y los responsables por ejemplo este es de solicitud y entrega de laboratorio entonces tenemos la ley 435 ahora es la 1152 el cuaderno de registros y protocolos de laboratorio tenemos bueno siempre vamos a hablar de la fase preanalítica analítica y postanalítica entonces en proceso hay un inicio se realiza la solicitud del servicio de laboratorio se recibe y se registra la solicitud se obtiene la muestra se procesa la muestra por decirles hasta 72 horas se comunica al servicio solicitante y se procede a recoger el resultado se comunica al médico se toma la acción y se adjunta al expediente y ahí termina el proceso el resultado de todo este proceso máximo 72 horas y hay un responsable por cada proceso ya pues si se dice que sea el interno de medicina que lleve la solicitud de laboratorio hay un laboratorista de turno que toma la muestra y la laboratorista que obtiene la muestra laboratorista que procesa el estudio la laboratorista de turno que entrega los resultados y el interno de medicina que recoge el resultado entonces tenemos estudios de satisfacción que es una estrategia una actividad y un resultado ahora una vez que tenemos el plan en sus objetivos objetivos específicos en las estrategias en las actividades de cumplimiento en los responsables en el cronograma y las metas tenemos dibujado los flujogramas manuales de mapas de procesos por cada estrategia vamos a medir la satisfacción del usuario esto les decía la medición del usuario de la satisfacción del usuario externo puede ser el que se utiliza la satisfacción del usuario que es el modelo ser cual el cual han emanado el estudio de satisfacción al usuario de consulta externa de primer nivel que sacó el ministerio que erróneamente lo estamos usando para servicios de hospitalización de tercer nivel entonces preferible usar el modelo ser cual que son estudios costosos y permiten hacer una mejora continua pero este estudio se lo hace cada seis meses según el indicador se hace dos estudios durante el año podemos tener el buzón de quejas reclamos y sugerencias es una herramienta pasiva se hace una apertura mensual y la es una escasa utilización no hay requerimiento personal tenemos encuestas rápidas para problemas urgentes lo de las caritas felices y tristes es una metodología activa es útil para hacer la monitoreo de la satisfacción al usuario diario semanal y requiere personal y la vigilancia activa de las quejas sugerencias y eso es ir a los servicios a los servicios de hospitalización por eso no puede haber un gestor de calidad de escritorio tiene que hacer visitas tiene que hablar con los pacientes tiene que tener actividad en los servicios de salud en las salas de hospitalización es útil para monitorar intervenir a tiempo real quejas de problemas obviamente requiere más personal y tiempo de recursos humanos y autoridades que no permite realizar una mejora continua ya son los diferentes métodos para hacer estudios de satisfacción al usuario tenemos otras estrategias las auto evaluaciones para una futura acreditación control y seguimiento se puede hacer auto evaluaciones en servicios de primer nivel auto evaluaciones entre segundo y tercer nivel proponer etero evaluaciones una vez que las auto evaluaciones están superando el 95% y se puede plantear acreditación de establecimiento de salud de primer nivel y se hace un control y seguimiento interno a los establecimientos de salud que ya están acreditados ahí se ven los parámetros que de los que han llegado en los diferentes servicios de evaluaciones por ejemplo en este hospital se tendría imaginología farmacia y cerquita medicina transfusional que pudieran ser acreditadas pero sabemos que no se acreditan los servicios se acreditan los establecimientos de salud y para eso sus servicios tienen que haber superado el 95% monitorear de calidad en el establecimiento de salud los informes hospitalarios informes mensuales talleres de evaluación etcétera entonces también tenemos la gestión gerencial hospitalaria que es el FORGEO ese es el documento con resolución ministerial del 5 de diciembre del 2006 número 854 es un reto para la gestión gerencial medir procesos y resultados que están directamente relacionados con la calidad de atención otorgada para analizar causas consecuencias y tomar medidas de carácter correctivo este FORGEO o este sistema de gestión hospitalaria hay sistemas interrelacionados hay un primer sistema que es el sistema de gestión institucional que coordina actividades con el sistema de gestión de calidad y que a su vez coordina con el sistema de gestión administrativo y financiero dentro de la gestión gerencial que da el FORGEO tenemos un sistema de gestión administrativa y financiera tenemos la CIAF y la SAFCO tenemos un sistema de gestión institucional que están las políticas hospitalarias planificaciones estratégicas PIS y los POA los programación operativa anual dentro del sistema de gestión de calidad estará la acreditación están los modelos de gestión gerencial el mejoramiento continuo de la calidad a través de comités de reglamentos de aplicación de protocolos decisiones clínicas de la vigilancia epidemiológica de auditorías en salud de analizar sus indicadores del sistema de referencia y contrarreferencia de los modelos de gestión de urgencia de consulta externa etcétera esa referencia y contrarreferencia que si decía que si hay 20 referencias debería haber 20 contrarreferencias que hemos visto en dos clases el SUS y sabemos que puede haber 20 referencias y 100 contrarreferencias por una sencilla razón que administrativamente paciente con alta hospitalaria se va con su papeleta de contrarreferencia esta gestión esta gestión gerencial es una herramienta para la socialización transparencia y rendición de cuentas como actividad institucional entonces se hace una implementación y monitoreo se hace presentación el modelo el diagnóstico el análisis y un cuadro de mando integrado se tiene los indicadores de gestión el SIMODE sistema de monitoreo de gestión tenemos indicadores de estructura indicadores de proceso indicadores de resultados dentro de los resultados intermedios finales y de impacto dentro de los problemas que se puede prohibir hay signos de alarma entonces vemos cuáles son los problemas cuáles son los efectos dónde se originan los problemas qué medidas correctivas se pueden aplicar y qué soluciones se tiene a nivel definitivo qué propósito tenemos para lograr un desarrollo integral primero necesitamos un capital humano interno o sea no sólo se hace un estudio de satisfacción a los otros se tiene que tener un estudio de satisfacción al recurso humano interno hay una capital estructural o sea hay la efectividad de los servicios hay un incremento de los ingresos dentro del capital financiero está con el incremento de los ingresos una gratuidad e inversión como capital financiero el prestigio institucional de la acreditación y hay una satisfacción del usuario externo e interno como base del capital social dentro de la organización hospitalaria tenemos la MAE la dirección que tiene la función de liderazgo de políticas de organizaciones tenemos una subdirección que mide los estándares o se cumplen los estándares expectativas y valores la misión la visión misión estratégica reglamentaria presupuestos y recursos tenemos las jefaturas de servicio que ya son netamente operativas gestión de servicios se tiene la gestión de información o gestión gerencial gestión de la comunicación gestión del conocimiento y gestión tecnológica y eso está ya dentro de lo que es la gestión social y tenemos el personal sobre es la base de la institución donde participan en auditorio médica en aplicación de protocolos en análisis de información en vigilancia de los recursos humanos de bioseguridad las sesiones clínicas y educación continua hay el manejo de la información acorde a los procedimientos hay el manejo eficaz de la referencia y la contrarreferencia esa es la base en realidad de toda esta pirámide para el manejo hospitalario dentro de la gestión de asistencia individual tenemos por ejemplo la eficacia de terapia individual otorgada por los profesionales tenemos protocolos de atención tenemos las sesiones clínicas la referencia tenemos la calidad de atención adentro la gestión de los procesos asistenciales tenemos la efectividad de los centros de gestión o desempeño del equipo de trabajo en cada servicio gestión de la calidad vigilancia epidemiológica auditorías médicas buscando un fin satisfacción del usuario tenemos la gestión de la unidad hospitalaria tenemos la eficacia del desempeño hospitalario actividades realizadas por todo el personal tenemos la capacidad de resolución y el desempeño gerencial indicadores que nos vamos a ver de refilón tenemos algunos indicadores de estructura por ejemplo número de camas por médico número de camas por enfermera número de camas por auxiliar de enfermería número de enfermeras por médico 10 cama disponible la distribución del recurso humano disponibilidad de servicios intermedios servicios finales según el nivel de complejidad referencia y contra referencia instalaciones informáticas y tiempo de espera tenemos indicadores de procesos condición del alta de egreso intervalo de sustitución complicaciones de atención obstétrica complicaciones en la atención del neonato accesibilidad por ejemplo los servicios de anestesia reintervención quirúrgica grado de satisfacción al usuario usuarios que conocen sus derechos etcétera tenemos los resultados intermedios como accidentalidad de la anestesia población usuaria total de primeras consultas total de consultas repetidas total de consultas total de egresos clínicos total de egresos quirúrgicos total de parto hospitalario porcentaje de complicaciones obstétricas son ejemplos de indicadores de resultados intermedios de resultados finales por ejemplo condición del alta de egreso intervalo de sustitución complicaciones en la atención obstétrica complicaciones en la atención del neonato gestión de esterilización accidentalidad en anestesia reintervenciones quirúrgicas grado de satisfacción al usuario usuarios que conocen sus derechos estancia promedio prevalencia de infecciones e infecciones intrahospitalares de resultados de impacto por ejemplo mortalidad posoperatoria inmediata mortalidad hospitalaria temprana mortalidad hospitalaria tardía mortalidad neonatal hospitalaria temprana mortalidad posoperatoria inmediata porcentaje global de infecciones intra hospitalarias y la mortalidad operativa la letalidad hospitalaria por neumonía la letalidad hospitalaria la mortalidad materna hospitalaria mortalidad neonatal hospitalaria la mortalidad neonatal hospitalaria temprana etcétera es efectiva la gestión hospitalaria midiendo todos esos parámetros hay una gestión sostenible hay una acreditación gradual hay un mejoramiento continuo de la calidad disponibilidad adecuada de recursos humanos liderazgo y políticas de gestión disponibilidad y la aplicación de normativas técnicas funcionamiento de la estructura organizativa renovación tecnológica aplicación de la ley SAPCO y sus reglamentos márgenes de seguridad etcétera hay indicadores de evaluación antes de la pandemia número de establecimientos de salud acreditados número de establecimientos de autoavaluación de estándares de calidad porcentaje de cumplimientos de estándares en autoavaluación por servicios hospitalarios porcentaje de establecimientos acreditados en gestiones anteriores que fueron controladas y realizadas con su seguimiento número de estrategias de mejora continua implementadas en hospitales número de procesos de gestión y atención elaborados evaluados y modificados porcentaje de quejas y reclamos solucionados de forma oportuna en los hospitales de segundo y tercer nivel se debe socializar estos resultados a través de boletines hospitalarios de revistas de publicaciones al personal de salud para tener una retroalimentación ahí tenemos revistas hospitalarias etc bueno hasta ahí sería este último tema no se hace preguntas a los participantes les invitamos a utilizar el micrófono por favor o hacer sus preguntas por chat para que el doctor nos ayude con la respuesta respondiente bueno adelantaros que es la última clase de este módulo y que Eduardo les dirá que el fin de semana es su primer examen Erika ¿tienen alguna pregunta? no buenas noches si quería sí sí buenas noches respecto a dentro del plan nos decía que una vez que se evalúan las auditorías podemos evaluar la satisfacción y demás lo que yo quería saber si en una misma institución esta gestor de calidad y esta auditor médico le puede corresponder también realizar auditorías perdón no no he entendido la última parte de su pregunta no se la he escuchado si puede reiterar por favor le decía si para llevar a cabo un plan anual de calidad que tenga que ver con la evaluación de auditorías ya sea de servicio auditoría de receta o las que se tenga que realizar es necesario que participen ambos en las auditorías tanto el auditor médico de la institución como el gestor si tuvieran o el gestor de calidad tiene la potestad de realizar también las auditorías pese a que hay auditor ya normalmente el gestor de calidad es a la vez el auditor acreditado ya si una institución tiene un gestor de calidad y un auditor obviamente las funciones están claramente diferenciadas si pero según la normativa general el gestor de calidad es el que va a llevar por ejemplo por ejemplo cumplimiento de los protocolos de acción correctiva perfecto el plan de gestión de calidad de una institución va mucho más allá de solo hacer auditorías médicas dentro de estas las de servicio las de médicas y de programa porque la auditoría para el gestor de calidad es uno de los instrumentos más de medición de la calidad de atención a salud hemos nombrado las de las otra evaluaciones para una acreditación hemos nombrado los estudios de satisfacción al usuario incluso los estudios de satisfacción al usuario a nivel continuo como en las otras instituciones puede ser en cada paciente con alta hospitalaria que se haga esa es encuesta cortita abrir el buzón de quejas y finalmente la observación y al hablar con el paciente son los diferentes métodos de la acción de calidad entonces el que lleva la batuta de todo esto obviamente está el director es el gestor de calidad porque por normativa todavía no tenemos claras las funciones del gestor y del auditor en forma separada aunque es una muy buena estrategia tener un auditor y un gestor porque el perfil del gestor es un médico con salud con posgrado en salud pública con con nominación de gerencia estratégica de salud mientras que el auditor tiene que ser alguien que hace actividad asistencial incluso para ser acreditado tiene que tener 10 años de experiencia en esa actividad entonces supongo que la normativa después de casi 12 años no 13 años todo lo del Pronax es del 2008 se va a poder replantear que tengamos auditores y gestores de calidad pero las auditorías médicas están sujetas al plan de acción de calidad del hospital y ese es el encargado es el gestor de calidad me imagino que el gestor de calidad puede solicitar al auditor que sea auditorías médicas él va tendría que participar de las auditorías ser parte de los comités y ¿por qué? porque el gestor de calidad va a ser el que se encargue de hacer cumplir las las recomendaciones y planes de acción correctiva entonces si entiendo la pregunta es si el gestor de calidad puede hacer auditorías si hay un trabajo en equipo el gestor de calidad puede solicitar al auditor médico hacer llamar al comité para hacer las auditorías y el participar de las auditorías pero el que está a cargo de ejecutar un plan de gestión de calidad hospitalaria es el gestor de calidad no sé si he captado su pregunta Erika si era eso sí muchas gracias sí Eric dime pero en este caso si se hace el acompañamiento el el gestor de calidad al comité tendría que ser de de integrante pero no con voz y voto le digo depende depende de la de la estructura que tenga si es el caso de la de Erika que tenga un gestor de calidad y tenga un auditor médico puede ser parte de la de las de las evaluaciones auditorías pero como cualquier participante preferible acompañar como tú dices y que la comisión de autoevaluación en este caso sea el que el que lleve los resultados plan de acción correctiva porque en otra dice Eric que en la normativa dice que el gestor de calidad coordina y es el la cabeza es en los únicos comités que que el director del hospital no es el presidente directo es en bueno la normativa dice en el comité de gestión de calidad de auditoría médica pero sabemos que eso que dice la normativa en los hospitales en sus mayorías se ha modificado porque hay un comité de acreditación y calidad aparte y hay un comité de auditoría en salud aparte y si cumplimos la normativa el gestor de calidad es el que preside ambos comités ahora la parte que no tenga voto porque Eric porque no podría tener voto yo digo de que si él participa en el análisis de un caso póngale deja de tener autonomía el comité pero me estás hablando específicamente en un comité de auditoría no a nivel global de un plan de gestión de calidad hospitalar sí solamente en un comité ahí yo le digo en el plan claro tiene que estar presente porque él tiene la gran labor de poder de hacer la implementación de ejecución de todo eso pero yo le digo de que participe en una auditoría el sector de el sector de calidad no tendría el porqué la normativa dice que debe participar pero pero obviamente cada comité es autónomo y tiene una propia directiva que no necesariamente va a ser el gestor de calidad ya ahora sí gracias ya alguna otra pregunta ya doctor dime dime eric todas las preguntas dale dale aprovecharé te escucho y bueno hay hay pocos el departamento de panda en este grupo entonces lo siguiente se ha conformado bueno en realidad el hospital de tercer nivel ya ha sido lo que se dice ha tenido una una capacidad expansiva por así decirlo o de respuesta no no expansiva perdón estaba construido el hospital se terminó la infraestructura del tercer nivel o sea no tienen todavía hospital tercer nivel por si acaso en panda no tenemos la infraestructura ya ah ya la infraestructura ya es un paso ya el proyecto lleva el proyecto lleva infraestructura y equipamiento el proyecto ya lleva ya tiene ya tiene o sea por decirte pero pero la primera fase de de construcción ya se terminó ahí viene la ahí vino la pandemia y había que implementar pues lo que usted ha dicho la capacidad expansiva y el primer nivel ha tenido que algún centro de salud Perla de Lacre ha tenido que tener la capacidad de respuesta y se ha vuelto un centro de salud de atención integral pero nos faltaba oxígeno y no había una planta de oxígeno entonces lo único que tenía generador de oxígeno era el hospital de tercer nivel que estaba empezando o sea ya empezar ya estaba empezando a equiparse ya entonces todos dijeron pues nos iremos allá el COE departamental dijo nos iremos allá ya entonces implementó el hospital el COVID no tercer nivel el hospital COVID ya ya y ahora resulta que bueno entre el nuevo gobernador y dice implementaremos ya no hay casos implementaremos ya no hay casos muy graves entonces para este está el hospital Roberto Galindo y en los centros de salud entonces yo quiero ir a implementar el hospital de tercer nivel ya ya resulta que en su momento había pues la predisposición financiera y presupuestaria del equipamiento ya estaba estaba garantizado en esa sesión por el la anterior gestión del gobierno ya pero resulta que ahora ya le han cortado pues la mano el brazo y de los 160 millones que había entonces solamente hay como unos 15 millones ya y entonces se ha tenido que hacer ahora en dos fases primera fase que lleva el tomógrafo o que se ha tenido que priorizar el equipamiento bueno han priorizado equipamiento dos personas que han ido al ministerio entonces las dos personas han priorizado el equipamiento y han hecho un tomógrafo un ecógrafo y otras cosas más con los con el restante de los 10 o 15 millones ya sin que esté garantizado el total del presupuesto solamente ellos tenían garantizados los 10 o 15 ahora yo le vengo a lo siguiente el gobernador quiere el gobernador quiere implementar el hospital de tercer nivel ya ya usted ya conoce más o menos el contexto por eso yo le digo y entonces me dice bueno el lo que pasa yo quiero implementar y ustedes me tienen que ayudar ustedes tienen que saber qué voy a hacer claro porque el gobernador también es médico por si acaso y entonces resulta que el CEDES agarra y forma un grupo de profesionales y los manda al hospital de tercer nivel y en ese hospital de tercer nivel ya estaban los que anteriormente estaban trabajando como como COVID toda la parte administrativa hay hay un hay un administrador hay un director hay un biomédico y algunas otras cosas se quedaron porque ya la parte asistencial se fue los médicos y las psiquiatras ya no están ahí pero ha quedado esta parte administrativa con este equipo más que ha ido desde el CEDES unas cuatro personas que han ido a implementar yo le llamaba porque yo tengo conocimiento la puesta en marcha del hospital de tercer nivel así yo le llamaba porque así era el proyecto inclusive consultorio pero resulta de que ahora como voy a implementar el hospital de tercer nivel si no está todo el equipamiento ni el personal eso te iba a preguntar los recursos humanos lo tienen no hay que maneje el tomógrafo y todo eso nada va a ser un elefante blanco a eso yo me voy y entonces yo digo pues que quiere hacer o sea vamos a vamos a hacer yo les digo haga un plan cinquenal donde llegue este año voy a implementar esto el segundo año voy a implementar esto y en cinco años se termina un plan estratégico un plan estratégico ya bien pero resulta de que pues lo voy a hacer en función al equipamiento que me dé a INSEM de los 15 millones y después ya muere y no va a ser sostenible tampoco ahí va a morir y entonces la gente los por ejemplo los gastroenterólogos que tenían que entrar que van a morir del galindo los cardiólogos que entrar del galindo el máximo facial que tiene que tener el galindo y el galindo van a desmantelar y entonces yo no entiendo cuál fue eso yo digo eso ¿cómo van a hacer eso? está bien ya no importa llévatelos a los de tercer nivel pero consensuadamente no como ustedes llévalos ya está no sentate con el alcalde el gobernador yo necesito esto y esto está bien me lo ustedes ya bajo convenio se quedará de que si se lo van a llevar porque a mí como alcalde también me vas a alivianar porque hay servicios de tercer nivel y ahora lo vas a poder asumir como gobernación me vas a alivianar de alguna manera y nos vamos a tratar de organizar pero la apuesta en marcha yo lo veo complicado toda vez de que ¿cómo se tiene que implementar? a eso yo le digo ya tienen ahora resulta de que el CEDES pide el perfil epidemiológico para la implementación de la cartera de servicios ya es interesante pues doctor preseme la atención entonces le dice pásenme un ejemplo le digo de los grandes de los otros pásenme el perfil porque no tiene la propuesta el perfil epidemiológico y para aperturar estos servicios que tiene de imaginología el otro es de endoscopía internación y laboratorio y farmacia entonces le dice pásenme el perfil epidemiológico ¿para qué va a hacer el perfil epidemiológico? el perfil epidemiológico les va a arrojar de otras patologías que no están en el equipamiento porque solamente le han dado un tomógrafo le han dado la implementación la farmacia la ha implementado el equipo de endoscopía nada más y entonces yo digo el CEDES le pide primero de que el CEDES sus técnicos del CEDES le piden de impulsión a la guía al protocolo del preinversión haga impulsión a esto uno de sus técnicos el otro técnico agarra y hace un copio de un hospital de tercer nivel háganme en base a este protocolo y entonces yo digo este equipo que está en el hospital pónganse pónganse ubíquense en el CEDES ¿qué voy a hacer? ¿cuál de eso voy a hacer? entonces yo les digo como dice el expediente clínico tiene que ver unicidad de Mercedes qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer los criterios por lo menos y yo digo de que no es necesario que yo pida el perfil epidemiológico doctor ¿cuál su percepción en función a esto? porque no pues el perfil epidemiológico ya lo han hecho ellos cuando han construido el hospital vino una mexicana doctor que ella ha hecho en función a un hospital inteligente iba a hacer un hospital inteligente donde iba a haber ni siquiera los textiles por escrito todo digitalizado todo eso pero esa mística se ha ido perdiendo y ahora quieren hacer un cuarto donde haya archivos y centros clínicos a los de siempre a los de siempre y entonces yo estoy pues yo he sido parte de la elaboración del hospital de tercer nivel por eso que mi preocupación va a eso y entonces yo digo ¿cómo van a implementarlo? calidad del CEDES ya sé ya debe de darse cuenta entonces le dice tienes que hacer en función este protocolo todo y yo digo que tendría que ser como usted dice un plan estratégico de 5 años presupuestario de recursos humanos pero ni a un mes o no yo porque yo me pongo a analizar ¿cómo voy a aperturar el servicio por decirte de endoscopía tendría que ser 24 horas y voy a tener pacientes internados eso que me dice que tengo que tener 4 gastroenterólogos ¿para cuántos pacientes que van a haber ahí? uno habrá pues en todo el mes los demás ¿qué van a estar haciendo? nada entonces yo digo tiene que ser gradual por eso le decía debe haber un proyecto donde diga en función a la cobertura voy a ir a hacer este mes voy a aumentar un médico un gastroenterólogo un microbiólogo después va y empezaré y en 5 años sí podré estar ahora no es indispensable yo quisiera ahora ¿cómo se tendría que hacer? porque ahora la gestión de calidad gestión de calidad dice primero yo habilito sin mí no vas a habilitar yo quiero este protocolo y entonces yo digo no tienen que habilitar habilitar es cuando ya tengas a tu médico otro el otro cuando ya tengas todo esto tu manual de funciones recién vas a habilitar ahorita están ustedes en organizarse en ver todo eso cómo lo van a hacer entonces no tendrían que hacer esto y ustedes más bien tendrían que ayudar en este proceso y no entorpecer la piedra en el zapato eso es doctor ahora va a disculpar a todas mis compañeras alguna no 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 pero hay algo creo que le sirve a todos por lo menos en todo lo que es oriente y en todos los lugares que no hay hospitales de tercer nivel lo primero que hay que preguntar Erick sería bueno que no saques tu cámara es específico primero eh qué cartel qué qué perfil epidemiológico van a construir sin el sin pano nunca había un hospital de tercer nivel empezaremos por ahí el galino lo han vuelto todo un carnaval o sea han puesto servicios de tercer nivel para solucionar los problemas de salud tenemos teníamos servicios de neonatología hasta de neurocirugía y no tenían neonatólogos para cubrir todos los turnos de 24 horas tenían que ser pediatras y en algún caso hasta médicos generales hablemos claro entonces primero qué perfil epidemiológico se construye en un lugar donde no se ha tenido un hospital de tercer nivel primera situación la cartera de servicio la van a tener que construir la que en base al ministerio les dé en hospitales de tercer nivel qué sé yo el más cercano Chukisaca que no sea del eje central que tiene hospitales de tercer nivel que incluso el Santa Barra como tercer nivel no se va a acreditar como tercer nivel por la infraestructura ya tenemos nosotros en la Jastambo un hospital de tercer nivel que se lo que se quería cometer la misma idea que ustedes han hecho que se vuelva COVID pero más bien no se ha llegado a eso ya y la infraestructura sigue sus procesos creo que no está responsablemente a pesar de la emergencia sanitaria entonces lo primero la cartera de servicios que van a construir ustedes va a ser general y no sé si se puede implementar y hacer una ingeniería de contrato de recursos humanos con una con una cartera de servicios modelo que no va a estar acorde a por ejemplo a la población Cochabamba y La Paz y Santa Cruz que acudan a la que tiene Pando no y no estamos plenamente de acuerdo entonces un hospital de tercer nivel que no se conoce su estructura si se tiene una infraestructura aparentemente no sé de qué requerimientos han tenido para hacer el equipamiento no no sé si ustedes han tenido que haya 10 o 20 pacientes que hagan intervención genológica en gastroenterología LSP endoscopía rectosimodoscopía no sé si tienen el dato que van a ir 10 pacientes por día para tener cuántos gastroenterólogos porque hay promedios ¿no es cierto? terapia intensiva antes del COVID eran 5 y 7 camas por médico terapista en las salas COVID bueno creo que se ha reducido a 4 por la necesidad pero es lo mismo eso o sea los parámetros de especialidad requerimiento por requerimiento de pacientes no sé de dónde lo obtienen si no tienen un perfil epidemiológico porque es un hospital que recién va a empezar a actuar entonces el perfil epidemiológico se construye de 5 años a 10 años anteriores ¿de dónde? el Roberto Galindo no sirve de referencia para eso porque es un hospital de segundo nivel si no tienes construida la estructura dada o sea infraestructura recursos humanos equipamiento insumos farmacia ¿cómo vas a hacer los procesos? ¿qué procesos van a cumplir y qué resultados? y obviamente cuidarse un elefante blanco que ojalá que no porque es una región que necesita urgente un tercer nivel pero estoy muy de acuerdo que hasta el contrato de recursos humanos debería ser gradual pero no desmantelemos un hospital que hasta ahora ha sido de choque para tener otro tercero y sea un elefante blanco ya las historias electrónicas esto que no sea que se está tratando de implementar en el eje obviamente la mexicana que ha ido está totalmente descontextualizada con todo lo capa que debe ser puede dar un asesoramiento pero estamos hablando de uno de los departamentos con población menor al eje central o sea de hecho los modelos del eje central no les va a servir por más ejemplo que tengas de La Paz del Alto de Cochabamba de Santa Cruz no sé si incluso el nuestro de Chukisaca les puede servir primero segundo si tu cartera de servicios va a ser la general ya con una proyección gradual para trabajar la estructura hospitalaria que bueno que ya tengan la infraestructura que bueno que tengan el equipamiento pero si vas a tener un tomógrafo que nadie lo maneje y que en dos o tres años se termine de arruinar si por falta de uso porque hay mantenimiento preventivo pero los correctivos te lo hacen cuando está en uso pero si no hay un tomografista o dos que tengan que estar de turno para manejar esos tomógrafos ya dentro de los recursos de un hospital de tercer nivel está bancos de sangre y salas de por ejemplo hemoterapia transfusional cuántos hematólogos tienen en Pando para trabajo de eso entre el tercer nivel está servicios de diálisis cuántos nefrólogos tienen para cubrir las guardias por día como dice la normativa para nefrología cuántos neurocirujanos tienen para cubrir los turnos cuántos emergentólogos tienen para la sala de 24 horas de emergencia o sea primero tener un balance de cuántos especialistas tenemos yo cuando he ido he visto que había carencia de especialistas por eso es que yo aconsejaba porque hay una había un amigo que X que era jubilado de la caja y se ha ido de terapista allá y está súper tú sabes quién es o sea no no viene el nombre ahorita entonces hay muchos aspectos está mi amigo cirujano que el burro es conmigo va a irse al tercer nivel y cuántos digamos cirujanos de ese estilo van a tener entonces es gradual creo que la mejor decisión es de un plan un PI gradual de implementación del tercer nivel y eso no es un problema solo de panos no creo que los hayas aburrir porque justamente cuando ha habido la primera ola del COVID se quería terapias intensivas hasta de 20 camas de 70 camas en todo lado había los terapistas ya había los terapistas entre comillas podía haber había las enfermeras había el personal manual suficiente porque no es nada más de implementar un servicio si no tienes personal de salud capacitado puedes tener los equipos modernos y quién los va a manejar entonces hay cosas de reingeniería que hay que utilizar con lógica para que no les llegue ojo usen debido de bienes del estado hay muchas cosas que les puede llegar ya ¿por qué? porque si no tienes el número de usuarios suficientes para un requerimiento ¿cómo justificas el rendimiento de esos especialistas cuando estén trabajando? y si y si ellos van a necesitar tomografías y no tienes el personal de reconstrucción o sea ¿me entiendes? tendría que tendría que ser gradual tendría que ser gradual ya doc pero ahora para empezar no como usted me dice no creo que tenga que tener un perfil de periódicos porque ¿de dónde va a sacar? no tienen de hecho no tienen para tercer nivel no tienen porque ustedes han tenido un hospital de choque de segundo nivel entre comillas no sé si puedo decir segundo nivel integral quisieramos llamarle porque tenían servicios de tercer nivel en un segundo nivel ya pero ahora ya pero ahora podría ¿cuál es el paso entonces? sería poder solicitar al ministerio que me pueda enviar una cartera de servicio para la implementación del hospital de tercer nivel en el a nivel a nivel global para que ustedes no te olvides que en esa cartera de servicios con el tiempo que vaya a pasar ustedes lo van a poder modificar en base por lo menos ¿no? perfil epidemiológico pero por lo menos de tener enfermedades más prevalentes por servicio para saber a cuál van a dar de hecho el trauma debe ser me adelanto que el TEC por accidentes de moto debe ser uno de los problemas del diario eso no hay dónde perderse por ejemplo eso van a tener que tener neuros tomografía y mercantología porque los hechos de tránsito por moto es el del diario porque el casco lo utilizan o de llavero o no utilizan casco ¿sí? lo saben y todo lo que sea proyectil por arma de fuego y demás lo tienen todo lo que sea ofidios todo lo que sea lo tienen o sea hay lógica también para construir un plan pero ahora me va a decir alguien en base a qué estás haciendo tiene que haber algo científico que me diga que tengo que hacer la cartera cómo tengo que elaborar la cartera de servicios científicamente no vas a poder sustentar un perfil epidemiológico porque no lo tienes entonces tienes que solicitar mediante la ayuda al ministerio de salud para tener una cartera de servicios básica por la cual partir así está normado así está normado así lo ha hecho tú crees así lo ha solicitado no pero a ver dentro de la 1152 ¿quién te ayuda a construir la cartera de servicios? es el ministerio de salud ¿no es cierto? cualquier cartera de servicios ¿y qué te decían en la capacitación? tú lo puedes enriquecer puedes proponer otros productos en base a tu perfil epidemiológico eso ha sido con simplemente en el 2019 han llegado aquí a los hospitales es tu cartera de servicios ya pero no tenemos patologías están muy bien pueden aumentar a su cartera de servicios sustentando un perfil epidemiológico ¿por qué? porque ahora es prospectivo en la 475 era retrospectivo en el 89 en este 2021 yo he tenido 20 abortos sépticos 20 cesares ah ya les pagamos en base a los retrospectivos pero a la 1152 ya no es así es prospectiva entonces en base a una cartera de servicios básica que se tiene o sea no tampoco no hay nada van a que ustedes tener que implementar van a tener que tener además vas a tener 7 gastroenterólogos la pregunta del millón será que que lances una convocatoria abierta con todo lo lindo que es la perla de laca van a ir los 7 tendrías que doblarle sueldos para que vayan los 7 vos sabes ¿no ve? es real entonces tu cartera de servicios básico tiene que enriquecerse a través del tiempo años para tener sus propios productos e enriquecer tu cartera de servicios para pedir quibito al ministerio en base a los productos que se tengan en cada gestión como prospectivo si no tienes eso ahí es la base de tener infraestructura que no sean elefantes blancos de tener un equipamiento y insumos adecuados y recursos humanos puedes tener 7 gastroenterólogos tienes las enfermeras para ese número de camas hospitalizadas y vas a tener camas no calientes vas a tener camas frías porque vas a tener 10 camas y vas a 2 o 3 ocupadas entonces ¿y cómo vas a explicar que tengas una licenciada 3 auxiliares por sala si tienes un paciente? hay muchas cosas no es solamente de meterse y tener entusiasmo hay que ser reales ahora ya solicito al ministerio que me dé la cartera cortito para acabar porque los 2 compañeros se deben estar ya o quién dime ya cortito ya mando al ministerio y me da la cartera de servicio yo empecé a implementar y a solicitar el recurso humano y de 100 yo pido la habilitación al CES primero hay un hay un proceso de habilitación ¿ya? y sabemos que en algún porcentaje de hospitales públicos ¿cuántos realmente están habilitados? ¿no ves? no la respuesta no nos vamos a dar porque se graba ¿ya? entonces para habilitar hay un proceso ¿ya? y recursos humanos adecuados que tienen que presentar tus files lo primero planos equipamiento servicios ¿qué vas a hacer? o sea creo que todos sabemos aquí en el curso lo básico de hacer una habilitación creo son 18 de 12 a 18 pas que ahorita no me acuerdo mi amor ¿ya? entonces todos sabemos los pas tienen que ir para habilitación o sea es irracional que quieran habilitar a los meses o en este primer año de implementado el hospital irracional ¿ya? con todo el respeto no sé quién te ha planteado esa idea bueno sé pero no viene al caso daría la impresión de que no hay una experiencia sobre evaluación hospitalaria ¿ya? conocer la caracterización de hospitales que en el tercero no lo tenemos está en proyecto se lo puedo pasar a la persona que tú dices el proyecto para que se ubique ¿qué tiene que hacer para contratar y demás? no puedes habilitar en el primer año creo yo ¿ya? entonces lo haré haremos auto evaluaciones pero para con el fin es de crecimiento no de sanción y menos ahorita olvidarse de habilitación hay hospitales que tienen 10 o 20 años que no están habilitados ojo por eso es un obstáculo para querernos acreditar que ahora se dan cuenta ¡ah! ya queremos acreditar ¡ah! pero no habéis estado habilitado ¿quién paga la habilitación además? así es porque hay un monto para habilitación entonces no no hablaremos y colegas no es una charla entre dos personas este es el ejemplo que ustedes tienen que saber como gestor de calidad porque la última clase del curso de aquí a cuatro meses justamente es gerencia hospitalaria y lo que está hablando Eric es parte de la gerencia hospitalaria del futuro hospital ¿no? entonces pienso que lo más inteligente y racional no conozco los detalles es una implementación gradual un plan estratégico de implementación gradual una cartera de servicios básicas que se va a enriquecer gradualmente recursos humanos con creación de ítems y demás gradualmente porque no vamos a desmantelar un hospital que va a ser el de choque en su momento de segundo ¿ya? y obviamente vas a liberar al municipio porque el segundo nivel depende del municipio de Covija pero generaremos ítems todo gradualmente con gran ayuda y participación del ministerio de salud ahora que hay aspectos políticos que se van a encontrar eso ya no quiero entrar pero si van a influir pero la implementación tiene que ser gradual tiene que ser gradual ¿en cuánto tiempo? no lo sé no puedo opinar porque tendría que hacer un estudio profundo de la realidad conozco Covija he estado cuatro veces ahí he ido a los hospitales porque más que hacer el turismo me gustaba ir el turismo hospitalario he estado en un turno dos o un turno que he acompañado a algunos amigos médicos igual que en Trinidad igual que en Riberalta igual que en Ruz Renavac ¿ya? ¿por qué? porque me interesaba conocer realidades pero no quiere decir que tengo una idea absoluta de la realidad de salud de Covija o de Pando pero pienso que para evitar elefantes blancos tendría que ser implementaciones graduales porque si vamos a poner aparatos de gastroenterología y vamos a calcular en teoría siete siete gastroenterólogos que en su turno atiendan dos pacientes de hecho ya es daño económico al estado de hecho los 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 colegas no van a poder justificar su permanencia porque una evaluación es la producción el CICE te pide te saca producción y te va a sacar cada mes cuántos pacientes has visto ¿ya? entonces creo que debería ser gradual ¿ya? todo lo que hemos hablado colegas es funciones de gestión de calidad él está hablando de una gestión de calidad de un CEDES pero también pueden estar ustedes de gestores con planificadores para la parte hospitalaria creo que no hay más preguntas o si las hay creo que la hora ha hecho que no mucho pero en realidad no ha sido un diálogo ha sido un ejercicio real para la aplicación de lo que hemos aprendido en este primer módulo y de lo que vamos a hablar justamente tu compañero a lo que ha dado el ciclo PEBA se aplicaba de sobremanera porque si no hay un diagnóstico claro profundo no va a haber una planificación adecuada no va a haber una actuación adecuada una evaluación y vamos a tener que monitorizar cada vez y lo que hemos visto en este tema hoy día el plan el plan estratégico que si vamos a ver la construcción del PI además que el ministerio y hay una normativa de construcción del PI ahora les ha servido como ejercicio Eduardo creo que no hay más preguntas y bueno nos hemos tendido un poco en la hora muchas gracias doctor por la práctica en este caso es algo para tenerlo de conocimiento para un futuro cercano hay lo del examen ¿no? sí doctor muchas gracias el examen es este sábado trece a partir de las nueve de la noche son diez preguntas multiselección que van a poder responder en sesenta minutos el día sábado les vamos a pasar un video indicando cómo se realiza el examen el link del examen y lógicamente la contraseña para este perfecto bueno entonces buena noche a todos muy buenas noches que descanse gracias 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 ¡Gracias!